12 Corazones ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¿Qué cree? ¡Aquí comenzamos! Y tal parece que las cosas en cuanto al amor, cómo han cambiado. Antes uno creía en amor a primera vista, ahora es como amor a la cuarta cerveza, muchachas. Pero el día de hoy van a tener que enamorarse y sobrias, que yo sé que ya va a estar bien canijo hoy en día. ¿Cómo verlos guapos? Pues ya sé cómo se los voy a poner más guapos. Este es un grupo musical. Y bien famosillos, ellos son de Michoacán. Además, tienen ya cinco años de carrera, tres discos. Además, han cantado con Larry Hernández, con Roberto Tapia, ¿no? Bien famosillos. ¿Están listas para conocerlos? Aquí están sus hombres. ¡Alto Mando! De Tierra Caliente, Michoacán, tenemos a Tauro. ¡Libra! 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 ¡Escorpión! ¡Y Capricornio! Mi última palabra es el disco más reciente de ellos. Pero el día de hoy no nada más vienen a cantar, vienen a... Y les voy a decir algo que me llamó la atención. Todos los integrantes del grupo son familia. De hecho, son uno, dos, tres hermanitos acá. Y este es el APA. Y yo dije... Todavía me dejaron ahí sentados a otros dos integrantes. Y yo dije, el papá, qué abusivo. ¿Para qué viene a aplastarse aquí? Porque no deja mejor que otro integrante. Agarré algo. Pero, después de ver lo que nos sobraba, entendí. Dije, ok, ok. Ahora caigo. Un aplauso acá. ¡Están ganando, están ganando, están ganando! ¡Están ganando, están ganando! ¡Están ganando, están ganando! ¡Están ganando! ¡Están ganando, por algo nos dejaron ahí aplastados! ¡Están ganando! Yo sé... No, lo que pasa es que los pusimos allá porque hay un complot bien grande. Les iban a robar todas las mujeres. Sí. Son tan guapos ellos que no iba a quedar nada. Tenemos un complot que, lo que pasa es que, como estamos en la familia, es muy bonito la familia, pero sabe que mi papá nos quita todas las fanáticas ya. ¡Ah, el APA es el abusivo! Por eso me senté aquí. ¿Qué es eso? Ok, bueno, pues si les gustan rucailones, muchachos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está el APA. Ok. La realidad es que ellos tienen que hacer hasta lo imposible por enamorarlas, pero es un poco complicado cuando acaban de llegar, no sabemos bien de ellos, pero tenemos a nuestro espía astrológico. Él es Eduard O. Gracias, gracias, pueblo, gracias. Muy bien. Tenemos una familia entera. Eso es fascinante porque ustedes van a ir viendo cómo hay conexiones entre el papá y por lo menos dos de sus hijos. Vamos a empezar con Tauro. Tauro generalmente es un signo que es persistente, trabajador, prudente, fiel, leal. En el caso de él hay un problema, tiene la luna, la parte emocional en Géminis y de pronto, pues como que un ojo se le va para un lado y el otro para el otro lado, es medio coquetón, pero sí es muy estable, porque tiene adicionalmente Venus, el planeta del amor y Marte de la pasión, en Pisces, sensible y sentimental. Ahora, vamos con Libra. Libra es el único signo del zodíaco que no es ni animal ni racional, ni animal-animal, es una balanza. Este hombre es balanceado, tiene Mercurio en Libra, tiene Marte en Libra. Marte igual que su papá, que es Scorpio, y a su vez Libra sigue teniendo planetas en Scorpio, o sea que hay un intercambio entre los dos fascinante e increíble. Pero vamos a escribirlo a él. Él busca una mujer que sea más alegre, porque tiene Venus, el planeta del amor, en Sagitario, que sepa quizás hasta montar caballo, que sea aventurera y directa y muy franquicera. Vamos ahora con Apá. Apá tiene el sol en conjunción con Neptuno. ¿Qué significa eso? Es un hombre creativo, que puede hacer poesía, puede ser escritor sentimental, músico y espiritual. Pero él también tiene Marte en Libra, o sea, comunicativo, le gusta compartir. Marte es el planeta de la pasión, o sea que a la hora de esas cosas es bien romántico. Pero él, igual que el otro hijo que viene, tiene Venus en Capricornio. Van ustedes viendo cómo en la familia siempre aparecen esas conexiones. Con Venus en Capricornio, él quiere alguien que tenga dinero para que lo ayude a seguir ascendiendo en la carrera. Y ahora vamos, hablando de eso, vamos con Capricornio. Capricornio es el signo de la prosperidad. Pero este año Capricornio ha estado atravesando una transformación. Ahora, yo no sé qué le pasó a él, si se cortó el pelo diferente, se quitó el bigote, se lo puso. A ver, cuéntanos, ¿qué te ha pasado? No, sí, este, perdí bastante peso. Este, como pueden ver, estaba bien gordito, pero ahora era... ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Qué maravilla! El efecto tanto para Scorpio, pero el papá lo veo que... ¿Tu papá también perdió peso o no? También, también. Sí, porque Scorpio está perdiendo peso. Pero yo creo que tu papá... Pero yo creo que lo volvió a encontrar, se le perdió, pero lo volvió a encontrar. Pero Scorpio en este año está perdiendo peso, igual que Capricornio. Ahora, en el caso de Capricornio, volviendo a ti, tienes Venus, el planeta del amor, junto a Neptuno, el planeta de la inspiración romántica. Un hombre romántico y definitivamente con la lunita, esa lunita en cáncer cariñosillo. ¡Ay, mi vida, el Capricornio! Que todavía dice, como pueden ver, bajé mucho de peso. Como si fueras así gordo de esos que usan de modelo para el hula hoop. No, hijo, no le exageres, no pudo haber sido tanto. No, si me hubieras visto antes, estaba más gordito. ¿De verdad? Sí, bastante, sí, pero lo bueno es que ahorita ya estoy bien buenote. Y además, bien humilde, qué bárbaro, qué bárbaro. Algo más importante, que verdad, que bien sencillo. No se preocupen, ahorita lo que quiero ver no es tanto la sencillez, sino qué tan buenos son con la boca. Ni se emocionen, inútiles, esto es un juego. Ok, voy a pedirle a Cáncer y Aries que se levanten ustedes dos y a ver el chiquilín Capricornio. Y Tauro, vengan para acá. Vengan para acá, usted con el Capricornio. Y usted, mi niña, con aquí. Lo que van a hacer es, acérquense así hacia las pelotitas. No, hijo, acá de este lado. Ok, ustedes van a agarrar las amarillo yellow, solo esas. Y ustedes las morado purple. No se vale cambiar de color. Van a ponérsela en la boquita y con la boquita, chiquilín, 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 chiquilín. La depositan ahí, chiquilín, chiquilín, chiquilín. Esto es una competencia, porque hay un regalo al final. ¡No, hombre! No se vale cargar más que la pelotita en la boca. Ok, hay un gran premio al final, así que más vale que le echen ganas. ¿Y se vale meter la mano o no? No, meter la mano solamente para agarrar la pelotita. ¡A las tres, tú, Juan! ¡Viene! ¡Atínele, atínele! ¡Esto! ¡No metan la mano! ¡No metan la mano! ¡Nada más con la boca! ¡Esto! ¡Esto! ¡A las tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ok! ¡Qué humillazón, pelonchas! Mejor el enanín este te ganó. ¡Es el celo! ¡Es el celo! ¡Es el tamaño! ¡Curta! Ok, tienen que superar cuatro pelotitas para poder ganar. Siéntense. Mientras ustedes me vacían ahí, inútiles, necesito al papá y a Libra, vengan para acá. Ok, tengo una pregunta rápido antes de jugar, porque debí esto de haberlo preguntado desde antes y siquiera dejarlo aplastarse ahí. Está soltero, ¿verdad? Solterísimo, sin compromiso. Yo dije, no, es el que la malo esté viendo en la casa y este méndico quiere andarse besuqueando aquí. Le andamos buscando algo ya que se aplaste mi papá. No sale ni en rifa mi papá. ¡No! A cinco dólares el boleto. A cinco dólares el boleto y hasta lo regalan, dice. ¡Veñáselo! ¡Gratis! Necesitamos buscarle algo, porque si no vamos a tener que tomar una decisión muy drástica y no quisiéramos llegar a cosas mayores. ¡Ay, qué dramatismo! Mejor vamos a juegar. Ok, Géminis, tú te toca con el lapá. Tú que estás grandota. ¡Ándele! Y venga, Leo, aquí, con usted. Ok, ustedes pueden burlarse de la papá, ¿ok? Ustedes van a agarrar naranja-orange, no otro color, y ustedes rojo-red. ¿Listos? Más de cuatro. ¡Three, two, one! ¡Uy, la penchuga! ¡No, pues ya perdió la práctica y la paz! ¡Ahí ya van empatados los de Rojo Red! Con eso ya ganaron los de Rojo Red, pero vamos a ver si en La Paz te deja. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Apá, ya perdió usted el toque! ¿Me ganó? ¿Qué más quiere ella? No, 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 no le ganó. Le dio una méndiga arrastrada, vea esto. Todas las de aquel también, pues, están juntas. Muy bien, muy bien, aquí el Libra, el Ganón. Usted aplástese allá, usted váyase a sentar acá. Y quiero, no ven mi vida, porque quiero pedir ahora sí un fuerte aplauso para nuestros ganadores. Y esta, esta es la parte que más me gusta. ¿Que ganaron? Nada, nada más, el placer de haberte fregado a toda la familia. Pero déjame decirte con tristeza que no importa las ganas que le echaste, porque al final no te salva ni siquiera de la eliminación. Ahora sí, mis reinas, ni aunque les haga manita de puerco, a ese le van a dar... ¡Chicharrón! Y para eso, bolita, bolita, mis reinas. Y ponemos nuestro cronómetro y decimos... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Panfila, sagitario, no te me vayas! Ven, mi vida. ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué fue que uno de ellos no les gustó? Porque nosotros pensamos que él se tiene que dar con todas las fans y que a los hijos no los deje a nosotros. Lo que quieres decir es que al rucailoso del padre es al que se quieren eliminar, ¿verdad? Sí. ¿Me hablan? Le dije que estaba ahí de abusivo. No se preocupe, de todas maneras... Pero si él es en el show... No se apuren, miren. Tú, inútil, de lentes, párate. Bye-bye. 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 Bye-bye, regresa. Dile a mamá que ya vas para la casa. Dile, ahí voy, ma, ahí voy. Vaya corriendo, que su mamá le habla. ¡Hazla pelota! Escorpión, pase para allá. Pase al área de los inútiles. Siento decirle, no importa que no agarro nada, porque de todas maneras se va a quedar ahí, porque al regresar nos van a cantar. ¡Vaya a encantar! El grupo Alto Mandro. ¡Ya venimos! Hola, soy de Retomí y estoy participando en Dos de Corazones porque mi sueño es encontrar mi hombre mexicano. Y comprendí hablar español mirando las novelas. Yo conozco a una chica muy hermosa, pero tiene un defecto que es cremosa, pero se toma dos o tres de filas, y se me pone muy escandalosa. Escandalosa, escandalosa, tu mundo se le quita lo cremosa. Escandalosa, escandalosa, conmigo es la cinturita calenciosa. ¡Alto mando de Tierra Caliente! Y de su disco Mi Última Palabra hablan de una mujer que no existe. Escandalosa. ¿Cuánto he visto que una mujer sea escandalosa? Eso no se da, no se da. ¡Uy, no, no, cómo no! En cualquiera hay clave la pueden encontrar. Eso no quiere decir que sea mala. En cualquiera hay clave la pueden encontrar. No quiere decir que sea mala, simplemente que le gusta el ambiente, le gusta el pari, le gusta bailar, le gusta gozar. ¡Lo margen! Y hay que reconocer también, si es escandalosa es porque es latina y a nosotros nos encanta gritar. ¡Vamos con Edward O. ¡Eso estuvo de maravilla! Pero vamos a pasar de una mujer escandalosa a una situación real que en estos días está ocurriendo. Júpiter está en cáncer. Eso significa que para todos los cancerianos, muy buena suerte. Ojo, porque pueden subir de peso. Saturno está exactamente a 120 grados bajo el signo de Scorpio. Ellos están perdiendo peso, igual que los Capricornios. Ahora, Neptuno está en Pisces. O sea, que tenemos un triángulo de signos en agua. ¿Qué quiere decir todo esto? Que va a entrar una energía global a donde vamos a ver la sencillez, la humildad, el entendimiento, la responsabilidad económica, el cariño por los niños, la protección de los animales. Todo eso viene y está pasando justamente en este momento. Así que usted sintonícese a esas energías para que todos realmente, como decimos hoy en maya, In La Cage quiere decir yo y tú somos iguales. Todos somos uno. Todos somos uno. Y uno somos todos. In La Cage, namaste. Necesito que cada uno de ustedes escoja una chica que se va ahorita. Y vamos a empezar con Capricornio. Ven para acá. Ya me acordé uno bien naco que te puedo enseñar para que te aprendas. La ves a la chava y le dices, uy, con esa torta ni frijol les pido. Esos son los nacos number one. Ya se le chale, chale. Chale. Chale, chavo, te paso de lanza. Sopa de sanaria. Pero bueno, olvidémonos de esas tonterías y va el momento de... Ok. Estaba ayudándole a mi hija a hacer la tarea y entonces le dije, acá va la frase. Simón Bolívar murió en... Simón Bolívar murió enfermo. Ok. No, no, mi hija, mi hija se la sabe de todas, todas. ¡Aplausos! Sacó con esa. Ok. Capricornio, ¿por qué? ¿Por qué vamos a eliminar a una de ellas? Ay, es que la verdad, todas están preciosas, todas en realidad. Entonces, ¿por qué la vas a eliminar? Es que a mí me gustan así, más oscuritas, más... No tan güeras. No tan güeritas, o sea, más... Ok. Más morenitas. Tenemos la... La Aries está paliruchis, Géminis, Cáncer, también está güerita. Pues todas están medio paliruchis, pero bueno, yo creo que entre las que más, Aries, Géminis, Cáncer y Acuario. ¿Es una de ellas? Sí. ¿Quién? Acuario. Perdóname. ¡Fuerza! 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 Y además de que estaba como medio más alta que tú, esta estaba buena como para la paz, lo siento, apá, pero pues ya al niño se la llevó. Pásale para allá. Pásale con madre, pásale con calma. No, 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 no se detenga. Libra, ven para acá. ¡Fuerza! 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 ¿Por qué? Hijo, está bien difícil esto. Yo, todas están hermosas, muy lindas, las mujeres siempre, pero pues tenemos que tomar una decisión y es difícil, es difícil, pero... ¡Fuerza! 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 Es que yo adoro a las mujeres, las amo. Ya sé, pero ya escogiste una paquita, haces menso. ¿Quién? No, pues mira, este... Primero, porque me gustan un poquito más... Yo soy a contra de mi hermano, a mí me gustan más voluptuosas, más grandotas, que me peguen, ¿no? ¿Le hace? ¿Y esta está muy chiquita y muy flaquita? Sí, sí, y aparte que le hace falta un poquito más de cachondeo, un poco más de... ¿Quién? Tierra caliente. ¿Quién? Pisces. Gracias. 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 Para allá. Usted aplástese. Tauro Pelangochis, number one. Ven para acá. Ok, ¿por qué? Ya me iba a llegar hasta allá, pues... Pues ya, ya ibas a sacarla, pues ya, llévala. No, iba a hacer otra cosa. Ah, ¿iba a hacer otra cosa? Sí. No, ya me das miedo, mejor nomás cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué la vas a eliminar? Es que, la verdad, soy un poco... Me gusta bromear mucho y... No se rió ni una de tus bromas. No, 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 no es eso, sino que como que siento que la voy a ofender si llego a hacer una de mis preciosas bromas. Exacto, no va a entender tu hermoso sentido del humor. Así es. Ok, ¿quién? Tengo que decir. Pues otro día regresas con más calma, nos tomamos un café. ¡Claro que sí! Pues, ¿a qué crees que te paré aquí? Ah, qué bueno, cáncer. Gracias, mi vida. Pásenle por allá. Y oiga, a Pá, me siento mal porque no les pregunté a ninguna. A lo mejor alguna de ellas moría por usted y yo ya se las dejé ir. Ok, les aviso, si alguna de ustedes se quiere besuquear a la Pá, todavía pueden. Pero después de los comerciales, después de los comerciales... Sí, soy de alto mando de Tierra Caliente y como bien dice el nombre, vengo buscando a esa muchacha caliente, ahí como de la Tierra Caliente, así de que la busco que tenga curvas, no me importa que se me voltee el carro, así como soy percusionista y toco, me gustaría tocarte y apapacharte chiquitita, así de que aquí te espero. Hoy en Doce Corazones está con nosotros alto mando. Que los posibles ganones ya están aquí sentados y los otros tres losers están acá atrás. Es el turno de Edward O. Miren ustedes, qué interesante. Todos los de signo de agua ya se fueron, incluyendo Acuario, que no es agua, es aire, pero tiene que ver con el agua. Ahora queda Aries, Leo y Sagitario. Dos de ellos también son Aries y Sagitario. Así que voy a hablar de Tierra Caliente, ya tenemos ahí la Tierra, ya tenemos el agua, ahora el fuego. Estos signos son dinámicos, alegres, pero particularmente Aries. Este año Urano está en tu signo y ese color rojo que andas te va a hacer vibrar todavía más. Vas a estar más eléctrica, más amabida, más alegre, más contenta. Ahora, para Leo vienen esos cambios repentinos, viajes a lugares inesperados, inexplicables y ofresivos. Cuando llegamos a Sagitario, que está uno aquí, uno aquí, uno allá, y por cierto, andas con el color que corresponde a Sagitario, ahí es el amor, mucho romance. Llega a la quinta casa, muchas posibilidades increíbles repentinas. Eso sí, van a ser varias personas que van a llegar, porque son almas gemelas de tiempos pasados, así que no se queden con solo una persona. ¡He dicho! Más vale soltera parrandera que Casada Barrendera. ¡No, no, no, no! Eso es el problema, que ahora las mujeres quieren tanto su libertad y les da tanto miedo esclavizarse que se les olvida realmente apapachar y ser cariñosas con el galán, el marido, lo que sea. ¿Por qué creen que las mujeres nos hemos vuelto así? ¿Y crees que las mujeres todavía somos cariñosas con los galanes, Virgo? Yo digo que sí. Depende de la mujer o del hombre también. Si te acae así, te entra así al corazón, ¿por qué no? A ver, eso suena muy bonito, pero vamos a ver. Levanten la mano aquellos que creen que las mujeres ya no son tan románticas ni cariñosas como eran antes. Las abuelitas, las mamás. Ellos tienen razón, porque ahora con esa idea que tenemos de la libertad femenina, sí se nos olvida como que, pues a veces dejar que ellos puedan protegernos y ellos son los que al final de cuentas es el hombre de la casa. ¡Vean! ¡Bravo! ¿Cuáles serían las formas que ustedes dijeran, bueno, si voy a papachar y a ser cariñosa con mi maridito, ¿qué son las cosas que ustedes harían por él? Aries. Pues yo les trato como un día de spa, les hago las uñas, les doy masaje, como pongo velas, aromaterapia. Fíjate, ¿no se me hubiera ocurrido? Fíjate, no, a mí en lo personal nunca se me hubiera ocurrido hacerle las uñas a un hombre y menos las de las patas no va a ser que tenga. ¡No, sí se ocupa! ¡Se ocupa! Pero, no, nada más quiero saber porque igual yo estoy de... Aquí la comadre igual tuvo una grandiosa idea. ¿Es algo que al hombre se le antoja que una mujer le lime las uñas? ¡Sí se ocupa! ¡No, sí se ocupa! ¿No pienso que es? No es tanto lo que le haga las uñas, simplemente el detalle que está haciendo. ¡El cariño! ¡No, sí se ocupa! ¡No, sí se ocupa! Si cambió la religión, ¿qué más no puede cambiar? ¡Todo! ¡Todo! Pero es que a veces así dicen, nada más. Así dicen que sí, que cambiamos todo y a la hora de la hora, ¡ay, es que ya me encontré otro que está más delgadito! ¡Más delgadito! O sea, sacó el dolor, sacó el dolor, te han dicho gordo. Sí. Ok, a ver Libra, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces para consentir a tu pareja? Yo les canto canciones. ¡Eso lo hacen todos los días! No, no, pero se las canto en la cama acostadito. Eso ya nada más van y te ven en el show, ¿no? Tiene que ser algo diferente, algo que realmente hagas nada más por ella. Piensa tú, Tauro, ¿qué? ¿Qué sería? ¿Cómo la consientes? Yo la consentiría dedicándole tiempo, pero igual. No, yo que dedicándole ya me va a ser una canción, lo pateo. No, no, no. Lo desgreño. Ah, no. Pues ¿de dónde? Exacto, no se puede. Por eso me lo corto, porque son bien agresivas, tú acabas de decir. Exacto. Son bien agresivas. Ya, 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 no te voy a rellañar. No es que esté calvo, sino que me lo corto. ¿Qué es lo que haces? ¿Le darías tiempo? ¿Y en ese tiempo qué harías con ella? La llevaría a comer, una cena romántica en un barco, algo con velas. A ver, Capricornio, ¿qué haces tú para consentir a una mujer? Yo me imagino que no nada más, porque hay muchas personas que nada más le dedican un poco de tiempo, pero solamente en fechas especiales. Yo me imagino que todos los días debe de ser un tiempo especial. Sales del trabajo, pasas a la tienda, le compras sus flores, le llevas de comer, le llegas todo hasta con una guitarra cantándole una canción. Para sorprenderla. Porque tú nunca sabes, ¿no? Porque tú nunca sabes qué tal si ella te está esperando también con una sorpresa. Imagínate lo que puede pasar con dos sorpresas juntas en un ratito. Mira, y el pollito, qué ingenioso. Ahorita me quedé pensando cuando dices lo de las flores, que decías hace rato que tú estabas bien gordito y adelgazaste. Me imagino que cuando antes estabas gordito y alguna de las mujeres se vio bien romántica y te mandó flores, tú dijiste gracias por las flores, estaban deliciosas. Me mandaban, me mandaban muchos chocolates, por eso, juro, come, come chocolates. Lo que las voy a mandar ahora es para que los vean directo a los ojos para saber si habrá o no corazones. ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? ¡Ya venimos! ¡Fuerza! ¡No ustedes! ¡No ustedes! ¡La niña! Luego, luego ahí de aventado Ok Sagitario Ya viste que tenemos a nuestra banda ¡Alto! ¡Alto! Y son muy famosos Así que Si estás dispuesta a ir con ellos de gira Perseguirlos a este que siempre anda rodeado de viejas Aquel que no agarra nada El padre que se las quita Todas esas historias Primero necesito saber cómo te gustan los hombres Altos, guapos, simpáticos, cariñosos Estas mendigas no sean groseras Son los niños del grupo ¡Compórtense! ¿Vino alguno de esos? Sí Nada más porque lo prometido es deuda Si te gustan los rucayosos Adiós ¿Quieres con el papá? ¿No? No, gracias Sí, igual que es guapo Sorry, dijo guapo pero ya no tan ruco dijo Y mira que la verdad para tener tantos hijos no está tan cacheteado Mira, para tener esos dos hijos Son nietos Son nietos Ok, no de allá, si de aquí ¿Quién? Libra Libra Sagitario es tu corazón Me espero Disculpa, disculpa, sí, estás linda pero me espero Gracias Leo Leo Leo, ¿qué buscas en tu pareja? Que sea romántico, que tenga dinero, que sepa cantar Tauro, ni tururú, tururú Yo sé que no es más tocas, pero no Yo hago la lucha si quieres, pero no canto Pero no canto Pero sí compone canciones Sí, sí compongo Ay, 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 la tal vez Mira, Ataranta Tú también estás compitiendo ¿Para qué lo andas vendiendo? Ay, pero mi hermano Es que lo Tú di, yo también canto No, es que no quiero que me lo discriminen por peloncito Sí, sí Es el mal peloncito Ok Recordemos El Capricornio ya claramente te anda mandando a los otros dos hermanos Entonces El cantante es el Libra con el que jugaste la pelotita Pero El Tauro fue el que te dio el piroponaco Recuerda, eres su crema de cacahuate Y no sé qué tanta cosa dijo Entonces Vélos bien ¿Te gustó alguno de ellos? Sí ¿Sí? ¿Con el que jugaste o a lo mejor surgió el amor cuando tuviste de ser Catauro? ¿Cuál te gustó? El quién, con quién Jugué Ah, Libra ¡Anda, cabrón! Además que ustedes fueron la pareja ganadora Tú hace rato dijiste Es que me estoy inspirando ¿Te estabas esperando por Leo o te sigues esperando? Me quedo con Leo ¡Virgo! Véngase para acá Y decimos Virgo De mi casa ¡Virgo! ¿Y usted qué busca? ¿Qué tiene que tener ese hombre? Un hombre fuerte, que no sea nada tarugo y que sepa ser el rey. ¡Oh! ¡No está tarugo! No sé, ¿lo ves medio tarugado a este, Nalu? Más o menos atarugado. Ok, ¿viste uno así, más o menos, aquí? Más o menos. ¿Sí? Me supongo que no es el Capricornio, porque hiciste así. Pregunté hace rato, el apa... Ya está, ya, ni modo. No, no te dejo, si se te antoja pa' besuqueártelo, dime. No, tampoco. No, tampoco. ¡Uy! Me cae que ahora sí vendimos números y salieron letras en la rifa, oiga. Ok. ¿Tauro, o quieres tratar de robar? Quiero robar. Venga, para acá. Ok. Libra. Tú jugaste, ganaste con Leo. Te esperaste hace rato. Aquí es donde probamos la fidelidad. ¿Te quedas con Leo o la cambias por Virgo? ¡Ay! La cambio. ¡Ay! ¡Apá! ¿Eso le enseña al niño? ¡Esas tropeías! Pásenle a su lugar y no te preocupes. Ya, 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 para allá, mi amor, ya que pa' qué te digo que no, sí, sí. Y ustedes no se preocupen, esa cara de decepción. Yo sé, el hermano estaba hasta delante. Es el canto, ya que hasta quiero llorar. ¡Ay, que voy a liberar! Pero, ¿quieres llorar de la emoción de ver que tu hermano salió por fin? Salió guapetón, de a tres. ¿De a tres? De a tres, sin ninguna pa' nosotros. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Qué falta de respeto! ¿Será? ¿Será así que Libra se lleva todo? ¡Lo vemos al volver! ¡Felta! 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 ¡Alto Mando! Está aquí en 12 Corazones. Y Libra, que es el cantante, el mozú, mozú, que está, está delante. Obviamente, no ha dejado pasar nada. Le cuento el chisme de las tres mujeres. Las tres se lo llevaron. Las tres, no, hombre. Se besuqueó a dos, pero las tres lo pidieron. Oiga, pa, ¿qué es eso? ¿Esas cosas le andan enseñando al bebé? Mejor ese, lo hubieran puesto allá al audiencia. Se parece a mí. Más que yo no agarro ni la hora. Exacto. Él se parece a mí y este no agarró nada. Lo corrieron a la primera. Y todavía tiene la vergüenza de presumir. Cuando estaba nuevo. Ah, ok, cuando no estaba tan usado. Ahora entiendo, ahora entiendo. A la otra lo vamos a dejar en la casa para que no venga mejor. Ok, Géminis, ¿cómo te gustan los hombres? Bueno, un hombre de mis sueños es muy respetuoso, amable y puede cocinar la comida mexicana. Ah, y mira, tan flaquita y tan trabona. Sí. ¿Qué te gusta de la comida mexicana? ¿Qué es lo que más te gusta? Si tuvieras que escoger entre tacos, enchiladas, burritos. Tacos, sí. Todo. Todo. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Porque ya ves que también puedes venir a pelear de este lado. ¿Te gustó alguno? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Oh, ahora, ¿tú también quieres tratar de robar o escoges de este lado? Ah, de este lado. Oh, ok, ahora sí. Vamos, les hizo justicia. Sí. Ok, Capricornio o Tauro. Capricornio. Ah, es por el pelo. Pero qué humillación, Tauro, que esto salga primero que tú. No, no, es el pelo. Venga. Inútil. No se preocupe, Salvatos, no se hagan ese problema. Trépate, trépate. ¡Eh! Yo me siento grandote ahora sí. Ahora sí, ahora sí, no te inhibas ni nada. Ya vimos, te hizo justicia la revolución. Pero no quiere decir que, ah, porque apenas te escogió una fuerza, la tienes que escoger, ¿no? Si a ti te gusta la Aries, pues te arriesgas a ver si ella quiere contigo. Así que, ¿te esperas o es Géminis tu corazón? Ay, ay, ay. Pues, lo único que tienes que hacer es comprar uno de estos y me quedo contigo. ¡Oh! Ya, ya. Ay, la va a cargar. No, ¿cómo que? ¡Ah! ¡Se va! A ver, se va a tronar. ¡Ay! ¡Para demostrar que era muy macho él! Digo que quería alguien fuerte. Déjalo ahí porque qué tal. Ah, no, bueno, ahí está Chaparrita. Dije, no, si también se lo quieren robar, lo guardo, pero está bien. No, 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 no pa' ti, por si escogían otra vez a tu hermano. Pues por eso, pa' que no lo escojan. Vente, Aries. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Ok, muñequita, ¿y usted qué busca en su pareja? Pues, nada más dos cosas simples, honestidad y que me puedan cariñar. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Quizás. 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 Ok. ¿A quién? Pues no, será que te enloqueció, pero le darías una chancecita. ¿Quieres tratar de robar aquí? O Tauro. Se ven más bonitos ahí juntos que... ¿Tauro? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Le se va a dar a ella! ¡Ay, sí, no le exagere, no le exagere! Ok. Tauro. ¿Y a ti? Ya no sé ni pa' qué pregunto, mira, es tan linda, qué lindos ojos. Ya no pregunto. Mejor gritamos. Sí. ¡Besos! 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 Ya, 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 ya. ¡Fuelte, suerte! ¡Ya, ya, 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 muchacho, lactoso! ¡Llévese a la azul niña para allá! ¡Aplauso para mis parejitas! ¡Para Eduard Oh! ¡In the case! ¡Namasté! ¡Y el aplauso más fuerte para mí! ¡Bien! 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 Solo걸. Nuestro corazón es. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.